La Novela de Hoy Suelen ser captados comiendo, arreglándose o, en el peor de los casos, en una situación bochornosa. Un curioso ejemplo ocurrió cuando apareció Galilea Montijo cargando a una de las pequeñas de Inés Gómez Montt, conductora, reportera, actriz y madre de siete hijos. En la sección del programa se puede apreciar a la famosa conductora gozando las risas de la pequeña de la ex conductora de Ventaneando. Esta acción demostró que la hermosa conductora tiene mucho amor que dar y en redes sociales se especuló que Galilea Montijo podría ser mamá el próximo año. Inés Gómez Montt fue invitada al matutino acompañada de varios de sus pequeños y en la sección tras bambalina se pudo apreciar que convivieron con todos los integrantes del programa. De acuerdo con Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, el año 2019 será uno de los más fértiles pues cualquier pareja que desee tener un bebé, lo conseguirá. Sin embargo, en aquella sección de la ruleta esotérica, Galilea Montijo le cuestionó a Moni Vidente sobre sus posibilidades de ser mamá, a lo que la cubana no se lo negó, pero tampoco se lo afirmó. ¿Crees que la conductora busque a la cigüeña el próximo año? Con información del debate, las estrellas y el NN fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments